El niño ha nacido bajo la enferma Tiene la mirada azul Los auses de mes en canciones de cuna Redonda la luna está Es la noche de los pobres Es la noche del amor Nace el pobre y es el rey Tiene el hambre y es el pan Tiene el frío y es el sol Duerme que vean tu sueño Señor Jesús Las cuatro estresas de la luz del sol El niño se duerme Es la noche del amor Nace el pobre y es el rey Tiene el hambre y es el pan Tiene el frío y es el sol Duerme que vean tu sueño Jesús Las cuatro estresas de la luz del sol Las cuatro estresas de la luz del sol